Hola que tal amigos, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en la página oficial de Turquia TV, los saluda su amigo Pecosín, lo mejor, para invitarlos este 9 de noviembre a la segunda octava del día de muertos, a las 19 horas con nuestros amigos los guajiloteros, no te lo puedes perder, recordándoles también que la pinta del mural será el 19 de octubre a las 6 de la tarde, en la calle Lázaro Cárdenas, segunda sección de Huitzo, a unos metros del mercado municipal, contaremos con la presencia de los artistas Jesús Hernández y Misael Venegas, los que están a cargo de plasmar toda su arte en el mural, de la misma forma, te hacemos la cordial invitación, que si deseas algún maquillaje con la temática del día de muertos, nos puedes contactar a los números 951-141-9166, su servidor los atenderá con mucho gusto, para dar más información detallada referente a los maquillajes que se estarán llevando a cabo del día de muertos, recuerda que maquillaje 100% profesional, no te lo puedes perder, esta comparsa va a estar de miedo, hasta la próxima, nos vemos.